Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más Hace poco hice un vídeo de terminados y vuelvo a tener cosas O sea, estoy intentando como consumir todo lo que tengo para no comprar tanto Eso es mi intento Luego ya que se consiga o no, ya se sabrá Bueno, os voy a enseñar primero todo lo que he acabado de ayer Para así poneros abajo los links de todo lo que encuentre Porque muchas cosas están fuera de inventario Que me da una rabia, digo, jolín, pero si esto me encantaba Y ya no sigue estando en ayer Así que bueno, voy a intentar encontrar todo lo que pueda Y os dejo abajo el link Y nada, empezamos por esta crema Que mira, pensaba yo que la había terminado totalmente Y aún así se ha ido bajando y todavía me queda un trozaco Así que bueno, pero aún así la voy a dar por finiquitada Porque la he metido lo que me quedaba muy poquito en otro botecito Así que este botecito también lo voy a volver a meter Es que mirad, como que se ha quedado en las padrides Y se ha ido bajando Bueno, que me enrollo Pues esta Lux Lotion De Lux Beauty De olor vainilla Ya sabéis que si me seguís habitualmente los vídeos de ayer Sabéis que me encanta Me gusta muchísimo Porque es una crema muy sencilla en realidad Como que se absorbe muy rápido Y tiene muy buenos ingredientes Aguacate, ácido hialurónico Aceite de frambuesa, coenzima al Q10 Vitamina B3 Papaya, aloe Alantoína Extracto de coco De todo Buenísima Me gusta un montón Y además me gusta que sea este cristal Que luego yo reciclo Lo que hago es luego utilizarlo para gel de manos Incluso más reciclaje todavía No compro gel de manos como tal Sino que hago gel de manos con una pastilla de jabón Y lo meto en estos frasquitos O para la ducha O para las manos O lo que sea Así que me gusta doblemente Es un poco cara Cuesta treinta y tantos euros Pero es que al final son 251 mililitros Que me hace gracia eso de 251 Y uno En vez de 250 Que suele ser lo habitual Y bueno Pues si lo hay en iEarth Os lo enseñaré en el link abajo Porque no sé si lo habrá Este aceite Me gusta un montón Bueno Veis que se han perjudicado mutuamente Y se han ido manchando unos a otros Es de Out of Africa Es un aceite de carité Líquido Y huele súper bien Tiene también aguacate Aceite de oliva Aceite de almendra Caléndula Es buenísimo Y este en concreto Huele a verbena De la poma Verbena de San Isidro Que nos hemos quedado sin verbena Pues este huele a verbena La única pega que le pongo Es que como es aceite de manteca de carité Como que a veces se queda como trocitos Pero bueno Tú lo frotas entre las manos Y acaba deshaciéndose Y me gusta muchísimo Y bueno Ya os enseñé en un último haul de AliExpress Acabo de grabar uno de AliExpress De Ayer Que me lo he vuelto a comprar O sea que sí que me ha gustado Hidrata muy 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 bien La piel Además lo que me gusta de él Es que si tú te lo aplicas con la piel húmeda Fenomenal Pero si te lo aplicas con la piel seca Pues también fenomenal No te deja grasa Ni esa sensación de Está súper súper bien Y si lo hay en AliExpress Os lo enseñaré De la misma marca Out of Africa Es esta crema de manos Que yo creo que no existe ya Si no también os lo dejaré También me gusta un montón Y el formatito así Que sea en dosificador Pues también me gusta Este jabón De jabón negro de África También todo África Pues lo tengo desde hace un montón Cuando al principio de los Principios que compraba en AliEx Como que estaba súper súper de moda Y huele como a chuche Huele súper bien Si os gusta esos olores así A caramel o lo que sea Os va a encantar Lo único malo que le pongo Es que se queda pues eso Negro Si te lavas las manos con él O lo que sea Se queda como negro El baño Que bueno que no pasa nada La luz clara así ya está Pero bueno es una pega que os pongo Y bueno tiene muy buenos ingredientes Vale para Pieles con granitos Exfolia Bla 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 Y no sé No sé si lo volveré a comprar Por aquello que os digo De que se pone negro las cosas Este Esta pasta de dientes Compro, recompro Y requete compro Así que Nada más de hablar que ella Esta leche limpiadora Me encantaba De Earth Science Pero Es de las más baratas Que hay en iEarth Me gusta muchísimo Tiene vitaminas Deja la piel muy bien No la deja tirante No la deja grasosa Me gusta mucho Pero es para piel seca Fíjate y sensible Pero yo tengo la piel grasa Y aún así me la deja súper bien Y como os digo Es de las más baratitas Y no sé por qué La última compra que he hecho Que me tiene por llegar He comprado leche limpiadora Y no sé si es que no la he encontrado La he intentado buscar Y no la tienen No lo sé Pero me gustaba un montón Y si la tienen Nos dejo abajo el link Otra cosa que repito Repito Es este aceite Anti-moscos Eh Anti-mosquitos Que yo le llamo moscos Anti-mosquitos Que es de Pazger Y me gusta mucho Pues siempre os digo Por qué Porque aparte Para los mosquitos Yo lo utilizo Para las zapatillas Para que huela A limpio A Como limón fuerte Y está muy bien A mí me gusta Muchísimo De Pazger también O sea Cuando me da por África Es por África Y cuando me da por Pazger Me da por Pazger Es esta manteca Para Para Pieles secas Sensibles Yo la utilizaba Para limpiarme La piel A modo de Primera De primer Paso De limpieza Que no me salía Y bueno Creo que no está ya Si está Os dejo el link No está mal Este Aceite de escualeno De Mayumi Pues lo mismo Esto lo tengo Desde hace mil años Y el cristal Pues me lo voy a quedar Luego Todo lo que sea de cristal Lo acabo Volviendo a Reciclar Y luego os voy a enseñar De esta marca Que os enseño Muchas veces De All Good Lips Pues Que se me han estropeado Así de claro Pues me gustan un montón Me compré Un montón Los he dejado Un tiempo Y se han quedado Pues eso Como son tan naturales Huelen ahora A rancio Y los tengo que tirar Enteros Y este Todavía me da más rabia Porque está Nuevo Sin estrenar Y no hay manera De sacarlo Y digo Bueno Lo esfuerzo Pero es que no huele No huele muy allá Así que ¿Para qué lo voy a forzar? Para salir Para que no me guste No me ha gustado Ese tema Si los vais a comprar Compradlos Y usarlos No lo dejéis ahí Como yo De hecho Alguno que le he regalado A mi hermana Porque también Pues Que te va a gustar Que no sé qué Y dice Huele raro Digo Claro Se han debido estropear Y luego Hablando de mi hermana Me está llamando justo Y luego De este De este Lip band Hurray Pues bueno Pues sin más También lo mismo Es un Bálsamo de labios Con un poquito de tono Y por eso me lo cogí Da tan poquito Tan poquito el tono Que da muy poquito ya Que bueno Si os gusta algo así Muy Boca mordida Pues sí que os puede llegar a gustar Así que bueno El que más me ha gustado De todos los que os estoy Enseñando Es este de Crazy Rumors De Ibiscus Que deja un tono Que queda muy poquito Ya veis que está Ahí Que deja como Un brillito Es que no lo vais a ver siquiera Deja como un brillito Muy sutil Muy sutil En los labios Y este sí que me gusta Y a ver si No me he acordado En el último pedido Pero me lo voy a Me lo voy a volver a pedir Porque sí que me ha gustado Y bueno De ayer Todo eso De De otras Marcas Os enseño Este Esta leche limpiadora Que siempre os muestro Que me gusta mucho Es de Happy Happy Aygin De Martina Gerhard Esta la cogí Suele coger El de salvia Que me gusta más Pero esta estaba Al 50% Porque estaba a punto De caducar Y ambas me gustan Pero la de salvia Es mi favorita Mi favorita Y además Específica Para mi tipo de piel Mixta grasa Esta es más Específica Para pieles Un poco más maduras Pero aún así Está súper bien Me gusta un montón Que el bote También sea como De cristal Cerámica De Lidl Este aceite De 100 Aceite anticelulíptico Reafirmante Con Q10 No me gusta Nada 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 Este dosificador Tan chiquitujo Que cuando estoy mojada En la ducha Como que se me escapa Lo he metido Lo que me quedaba De aceite En otro Con dosificador Más grande Pero bueno El aceite en sí Hidrata Pero no te hace nada Contra la celulitis Que lo sepas No sé si os enseñé Este ya Mousse Facial limpiadora De Maison Careté Viene así En una mousse Hay que aprender Yo creo que os la he enseñado No sé Y la he dejado aquí Para reciclarla Bueno Si no os la he enseñado Os lo enseño ahora Si no visteis el vídeo anterior Es una Como una pasta de jabón Que te pones Con un poquito de agua Hay que aprender A utilizarla Una vez que la aprendas Está muy bien Huele muy bien Lo que pasa Que la he comprado Compré el jabón grande Y me sale más económico Este cuesta 16 euros Por el tema de la latita Y que tiene aceites esenciales El otro no tiene aceites esenciales Es jabón Jabón básico Y normal Y al final Pues sale 9 euros Y te sale muchísimo más rentable Por la cantidad que tiene Y es igual de bueno Este spray que voy a reciclar De Ladron Este Ladron De agua de camomila Está muy bien Me gusta Y bueno Si no compro en Jabonarium Shop Estos aguas termales Aguas hidrolatos O en Aromazón Pues a veces lo suelo comprar Creo que este es de Vita 33 Este lip balm Anda que no te enseño Lip balm De Bora D Bora D O como se diga Este lo decía una chica Como que era el único Que le había salvado los labios Que era maravilloso Que bla 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 Yo es que los labios Los tengo siempre hidratados Y siempre estoy Mira que no Es que no puedo utilizar Yo no sé como las chicas Pueden utilizar Pintalabios de esos secos Es que no puedo He comprado muchos De los que dicen A este no te reseca tanto los labios Pues a mi es que me los No es que me los reseque Es que me los raja Me los mata Me los asesina Entonces en un momento De esos que tenía Ese tipo de dolor Me lo compré Y no me he gustado Es caro 12 euros 14 euros 15 euros Una cosa así Y no me ha gustado Para el precio que tiene La verdad Te pone que tiene Mínimo 6 meses Yo Me ha durado muchísimo más De hecho Los últimos trocitos Lo he metido En un tarrito Pero estoy Hasta los huevitos De este Envase Tan chulo Y a la vez Tan incómodo Para meterlo en Que no Que no lo volvería a comprar Vamos Luego No he terminado Pero lo he comprado Hace poco En Mercadona Que últimamente Pues como que Todo se tiene que comprar En Mercadona Porque no tienes más tu día Este jabón Y digo Ah pues se los voy a enseñar A las chicas Y a los chicos Porque Huele súper bien Es un jabón vegetal Preparado con el método Tradicional de cocción En caldera Nota floral Delicada De rosa Y equilibra la piel Manteniéndola suave Y hidratada De ingredientes Lo normal De un jabón Tampoco te creas tú Que es un jabón natural Como te pone aquí Pero es que Huele súper bien Y como ahora estamos Todo el rato Lavándonos las manos Pues entre que Hago el jabón Que os he dicho antes Pues utilizo La mitad de la pastilla La rayo Lo pongo con agua Destilada Lo caliento Y se acaba haciendo Una pasta Que utilizo A modo de Pues eso Para no comprar Tanto jabón De estos de manos Con tanto Plástico Y luego Un aceite esencial De lavanda Que sale por aquí De aromazón Que bueno Repito y repito Y recetipito Porque me gusta muchísimo Y sobre todo En uno de esencias Que he comprado hace poco Este Que por cierto Os lo voy a recomendar No sé si os lo he enseñado Ya en alguna ocasión Os lo mostraré Si puedo En alguno de estos De últimas compras Porque es que Tampoco estoy comprando Excesivamente Este de CECOTEC Es buenísimo Tenía uno Creo que os lo dije Ya os lo he contado En otro vídeo Dios mío Se me va la cabeza Y tenía uno Me lo rompió el gato Pero me lo tiró Y me lo jorobó De iEarth Y me compré este Y es Bueno El de iEarth está muy bien Pero este está fenomenal Por el precio que tiene Fenomenal Creo que además Es una marca española Creo Así que pues mejor Y tiene para esencias Durante una hora O de tres horas Y le pongo Un poquito de agua Unas gotitas Sobre todo Me gusta mucho Aceite de limón Aceite de naranja O lavanda O lo que sea Y está fenomenal Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya entretenido El vídeo Os dejo abajo Los links que pueda Que creo que no habrá muchos De iEarth De cosas que tenga por ahí Y nos vemos En los siguientes vídeos Un besazo Chao Un besazo Un besazo Gracias.